¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste vos Que no, como que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condenas Entran y salen las penas Entran y salen las penas De su niño corazón Y tienen la valentía Ay, de ganas el día a día Aunque una noche sin una Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo, míralo Regalo el patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año Que se somete a la espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Pero, como que no Míralo, míralo O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que atuvo en la mar Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar ¿Cómo que no? Míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Míralo, míralo ¿Qué? Ya race Míralo, míralo Porque eso ya está Míralo, míralo 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 O No ¡Gracias! 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 Cuarta Mi tía era grande ¡Qué impresionante! Me decía Dios no me dio hijos pero te hablo me dio sobrinos Claro, me habíamos caído grandes además, loco Nunca había tenido niños No habíamos podido tener ¿Quieres la mamá de tu vieja? Claro Seguro Mi tía me contaba Iré tal cual A mi me crió una tía también A Denon también lo crió una tía Claro Dice que los que crían una tía salen mal ¿Salen? Salen mal Es que es como una ley Es como una ley Seguro una ley La ley de La ley de Una ley de las tías que no quieren criar más sobrinos Inventaron esa para soltar un poco la mía Para cortar Está buenísimo No, no, no No, 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 no críen No críen Se salvaron Mi tía se llama Amalia 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 Sería un chileno, Gabriel Salinas Álvarez. Estamos tocando el fondo. Por eso vestigamos a un ñoqui. Estamos tocando el fondo. Menos mal que estamos tocando el fondo. Menos mal, teníamos partida al pequeño momento. Como peor de buzo. Seguro, eh. Estudiar no me estudiaba, pero los ñoqui los pasaba por el tenedor como nadie. Familia de enfriar. Una presión hay que meter. Me acordaba de este tema. El Casi. Uh, Casi. Pero de Casi nadie llegó. Casi. ¿Qué tema es ese? Eso es una foto total. De esta. Lo relojé a ese. A veces lo hice cuando ya no hacía más música. Así. Ya no. ¿Te acuerdas que estábamos laburando? Y yo no estaba tocando la viola. Cuando hice casi. Con Diego de la NG. Lo toqué a las 4 de la mañana. Y dije. Mañana. Me... Y me acosté de vuelta. O sea. No quería nada. Y en un momento la pensé y dije. No puedo dejar de hacer este tema. Y salí. Me levanté de vuelta. Lo grabé. Lo canté. Me acostumbré a dormir. No quería más nada. Muchas composiciones. O sea. Si yo quise componer. Podría ir ahora y hacer una música. Les digo. Porque hice ya un canal. Con... Con el cielo. A ese nivel. Viste. Que... Y solamente hago así. Y quedo impresionado. Como una... Un film de fotografía. Así. Ocho. Bueno. Generalmente no me impongo. Eso. No digo. Voy a escribir esto. No. Yo no sé lo que voy a escribir. Justamente ese es mi juego. Y como yo no sé. Me sorprendo. Y cuando me sorprendo. Después la gente se sorprende también. Yo la mayoría de las cosas que he hecho estos últimos tiempos. Los hice para hacerlos. Para dejarlos ahí. O sea. No son cosas que yo quiera tocar. O que... No me ha dado la vida para hacer eso. Si hago 85 música en... Dos meses y medio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer? Tengo que tener... 32 bandas. Tengo que... De golpe. Y salir de una y entrar en otra. Y ensayar en otra. Y salir de otra. Y salir de otra. Y me vuelvo loco. No. Eso no lo puedo hacer. Entonces. Pero si puedo componer. Pero como... Como puedo hacer música. De estilos diferentes. O sea. No le... No le... No hago ningún tipo de discriminación. En la música. Como en casi nada. Este. O sea. Tengo... La música es música. La música es música. Si es buena es buena. El estilo. Yo sé que en Tanganyika hay tan buenos músicos como en España o como en Japón. ¿Verdad? Suele dar con los buenos músicos. Es un estilo lo podés. Yo traigo un tipo que toque folclore. Y toca folclore. Pero al agarrar un buen folclorista. Lo llevas a cualquier lugar. Y si es un buen músico loco. Es un buen músico. La música es universal. Es divertido, me movieron unos recuerdos así, al lado de los del río. Me acuerdo que cuando llegué a una esquina con la guitarra así y me tiré y me tiré arriba y a dormir arriba de la guitarra y vino un tipo de un carrito que vendría unos chorizos de noche y me dice, che, me dice el tipo, oh, papá, salte ahí, vamos, papá, te van a robar. Era lo que menos me preocupaba, estaba tan destruido que lo que menos me preocupaba es que me robaran, sabía que no me iban a robar, no soy tan tocable como parezco, tengo mis protecciones también, pero era terrible así. Y el tipo al final me terminó dando laburo ese, vendía chorizos de 12 a 6 de la mañana, toda la noche, y era bárbaro, abajo de un morro. Entonces se bajaban todos los barandos del morro, me dice, conmigo, dejaban las ametralladoras ahí en los autos, mismo, de verdad. Sí, sí, cuando bajaban, bajaban a reventar todo. Era para choripanes para la gente de la noche. Sí, sí, llegaban y peinaban así arriba del mostrador, directamente. Y al rato pasaban a los tiros con la policía para allá. Cartoon Networks, pareces. Sí, sí, sí. El tipo de carrito me decía, oh, te hiciste buena fama acá, me decía, te quiero todo lo que no es. Yo no decía nada, miraba todo, me decía, me quedé un churrasquito, cerveza. Ya se bajaban y me decían, da, dos cervezas, tres llegadas, y tres copos. Y eran dos. Yo le decía, dos copos. Me decía, no, tres, vos no vas a tomar con nosotros, me decían. Lo que hice. ¿Y tocabas la viola ahí? No. ¿No la viola? Ahí estaba viviendo en un gallinero. Terminamos, estábamos cerrados, las gallinas, la guitarra y yo. ¿Entendés? Yo creo que estoy popular. Estuvo bueno. Pero me cansé. Me cansé, era mucho de gaste. Me costó la salud. Pero igual, todavía estoy. Con menos dientes y todo medio machucado. Pero, ¿sabés qué hago de cuenta? De que soy como si fuera la guitarra. Que con los años va, la guitarra va, va teniendo rayones, golpecitos. Y bueno, creo que lleno de rayones y golpecitos. Y me gustan mis ilusiones y mis golpecitos. Me gustan. Porque hacen que sea lo que soy. O sea que, era lo que hablábamos ayer. Si no hubiera tenido tantos rayones y tantos golpecitos, capaz que no comprendería nada. Me saqué la del hombre juez. Cuando hago juicios, hago juicios sabiendo que no sirve para nada. Que es lo que yo pienso, nomás. Y lo que yo pienso no me interesa demasiado. Me interesa más bien lo que yo puedo transmitir como canal. Pero eso es un pensamiento también. Es un pensamiento. Claro. Claro. Pero, nunca sabés qué es lo que vas a transmitir. Ni para qué sirve. Viene uno y le dice, me salvaste la vida. ¿Cómo te salvé la vida? No, me salvaste la vida. Me ibas a matar. ¿Cómo te salvé? Me cantaste. En la cabeza. Y vos decís, pa, mirá, ¿a qué sirve la música? Eso es para los músicos. Para que se den cuenta de lo que hacen realmente. ¿Viste? Del poder que tienen lo que hacen. ¿Verdad? Y que son como aprendí de mago. ¿Verdad? Cuando se creen. ¿Verdad? Se están manejando cosas que son terribles energías vitales. Loco. No necesitas decirle a la gente lo que tiene que hacer. La gente ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que no sabe es cómo hacerlo. Claro. Está bárbara. Hay gente que le gusta que le diga lo que hacer. Porque entonces libera de la responsabilidad que te da tomar una decisión. No, fue él el que me dijo. Lo hice por él. Es toda culpa que el tipo tira para abajo. Pero no, fue él el que lo hizo y lo hizo por él. Igual nunca sabemos cómo hacerlo. Claro. Pero lo tenés que hacer. A mí justamente una de las partes que más me gusta de la vida es el misterio. Como decía Spinetta, creo que era el misterio que se sacude entre los telones. Entre los telones. Siempre dije, sí, hay misterios en todos lados entre los telones. Siempre me quedó eso. Como decir, ¿qué hay que estar en el teatro? Subiste un escenario, ¿no? Ya sin trazar. Tienes más cosas ahí, loco. Hubo este telonio. Vos en realidad no ves nada. Sí. Sentís eso. Detrás de ti hay algo esperando. Puede atrapar tu amor y no dejar que llegue a mí. Que de esos frutos que sea nuestro gran amor. Detrás de ti hay algo esperando. Puede atrapar tu amor y no dejar que llegue a mí. Que de esos frutos que sea nuestro gran amor. Si en el sendero te veo, yo quiero besarte con mis ojos y con el viento. Del mar peinar tu pelo para amar. Solo es preciso dar. Tienes que desenredar tu corazón del mal de este mundo y entonces me amarás. Tienes. Tienes. No pienses que esto es mentira decirte poesías. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Esta vida es corta y no nos va a esperar. Tienes que desenredar tu corazón del mal de este mundo y entonces me amarás. Y era muy divertido porque para mí era todo gente. Yo no me importaba ni quién era quién era quién. Mismo. Podía ser, de repente, era ser enfermero más enfermero de todos los enfermeros. Y era ser mejor. ¿Verdad? Yo conocí a uno que era el Dato. Se llamaba ese tipo de monstruo. Ese me salvó también una vez. Con un alfajor que había traído para él. Pues no había nada. Y yo me estaba volando así. Y hizo. Se va corriendo y me dice, espera. Se fue, vino y me trajo un alfajor. 21 a las 2 de la mañana. Vino y me hizo un examen y dice, espera. Se dio cuenta de que yo me estaba yendo a la mierda y que... ¿Verdad? Y me cajó un alfajor de chocolate en la boca. Y me dijo, cómetelo todo. Y me salgo con eso. Me subió el azúcar que me estaba bajando en la sangre. Me subió y me sacó del coma con un alfajor. Te salgo con un alfajor. Con un alfajor. Claro. Porque la insulina me había trabajado y me había bajado el azúcar. Tenía menos azúcar que una persona normal. Y eso es re grave también. Me pasó en enero. Es un equilibrio todo el tiempo. Por eso me reía yo cuando me pasó eso. Porque me di cuenta de que... Era una cosa que yo nunca había usado. El equilibrio. Nunca me había puesto a pensar en el equilibrio. Y ahora tengo que pensar. Porque si voy mucho azúcar en la sangre, entra en coma. Y si es poca, también. O sea que cualquiera de las dos salidas termina con la muerte. Y la gente no sabe. Pero esa es la cantidad de diabéticos que hay en Montevideo nomás. No te podés imaginar. Son más cantidad que un estadio lleno. Los que están declarados. Y toda la gente que no sabe, que son muchísimos. Es otro estadio donde están siendo diabéticos pero no se dan cuenta. Son muchos locos. Yo no sabía. Hay coros de diabéticos. No hay que hablar. No hay que hablar. Sí, sí. Me parece divertido. Lo he comparado con otras cosas. Y prefiero eso. Por ejemplo cuando me baja el azúcar en la sangre. Es terrible. Porque pierdo movilidad. O sea, me quedo como paralizado. Entonces prefiero que me suba. Porque si no puedo entrar. En mi casa estuve mil veces. Tirado así diez horas. ¿Viste? Sin poder moverme. Me daba cuenta de lo que me pasaba. Pero no podía moverme. Entonces tenía que arrastrarme. Muy divertido. Muy divertido. Mi hija dice que soy patético. Pero lo divertido es que sobrevivo. El día que no quisiera sobrevivir, no sobrevivo. Me quedo tranquila. Una vez lo hice. Me curé igual. No hice absolutamente nada de lo que tenía que hacer. Dije. No. Me voy a la mierda para vivir así. No quiero vivir. Y me quedé. Y me dormí. Y cuando me desperté. Era como que mi cuerpo había hecho un reciclo. Y estaba bien. Y nunca entendía eso. Nunca lo entendía. Pero hubieron otras que me hicieron. Tenía que mirar todas las patrices esas que tengo acá. Acá y acá. Todo esto. Así. Es de arrastrarme por el piso. Para llegar a un lugar donde había azúcar. Es impresionante. Y menos mal que había uno abajo. Porque no me podía parar. No tenía como fuerza en las piernas. Entonces. Lo único que tenía era un brazo. Porque este brazo está quebrado. Entonces no. No. Este está quebrado ahí. No. No. Entonces no lo podía usar para apoyar. Me decía. Me apoyaba con este. Ya era. Entonces tenía un brazo. Que me lastimó el codo. Mirá. Me quedó. Un coso ahí. Esto. Me quedó. Después de eso. Y las piernas. Y me las desperté a las 6 de la mañana. Mira. Estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Estaba en la vuelta. La computadora. Estaba en el suelo. Loco. Donde había tratado de llegar. De cualquier manera. Pero en la energía. Y eso con la mente. Con la confusión. Esa que te da. Porque das que no entendés nada. Suena el teléfono. Y vos mirás el termo. Te da lo mismo. Por eso. Porque si lo aprendís a manejar. Te podés dar cuenta. Yo ahora me doy cuenta. Incluso yo tengo amigos. Que se dan cuenta. Me empiezo. Me empiezo. Me empiezo a tirar unos pensamientos. De ahí. ¿Tal? De golpe. Y empiezo. Va, 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 va. Entonces Nico me dice. ¿Cenaste hoy? No. Y dice. Vámonos. Y me llevaba. Me sacaba del estudio. Porque si no seguía grabando. Y me daba cuando terminaba de grabar. ¿Qué onda? Wanda. Te vivo. Porque no me daba cuenta. En el momento que estoy grabando, estoy grabando. Claro. Y como mi cabeza es muy fuerte. mi cuerpo es una pobre víctima mismo lo agota y ahora lo que le tengo que dar bolas al cuerpo digo, este cuerpo no aguanta nada pero aguanta, está bárbara si no, no hubiera sobrevivido todo esto que me pasó y encima cuando salí fue mejor porque como no podía hacer nada no podía tocarlo porque tenía la mano rota no veía bien no podía leer bien y descubrí la computadora con unas partituras enormes donde veía las notas gigantes y podía escribir tenía un programa de música que tocaba lo que yo escribía con el sonido del instrumento que quería en el momento que terminaba de escribirlo cientos de músicas hice este año hacía tres cada dos días cosas así y empezó todo jodiendo haciendo un disco para la armónica empecé haciendo eso y terminé los discos iban pasando y pasando y tenía cada vez más discos y seguía laburando y laburaba 24 horas por día y dormía cuando tenía sueño y siempre ahí me dormía con el mouse en la mano en la cama porque tenía la computadora al lado de la cama entonces estoy acostado tengo micrófono así acá es un micrófono que tiene un coso que se dobla así como las lámparas se lo pongo arriba a la cama desde la cama dominaba el juego equipo pero me copé en mí por hacer música músicas así porque sí como siempre siempre lo hice así o sea nunca tuve un objetivo con la música nunca quise ser músico nunca se me pasó ni por la cabeza eso fue una cosa que yo fui siempre de chiquitito te abrí la atención a que era una música era toda una cosa así pero se suponía que iba a ser médico es como que no es una cosa que yo quiera hacer es una cosa que yo hago aunque no la quiero hacer y más muchas veces quise dejar de ser músico y me iba mal siempre que quise hacer otra cosa me fue mal pero yo creo que la gente acá en el mundo todos nosotros tenemos un lugar y una función creo que la gente en vez de correr atrás de imágenes o yo quiero ser un hombre de éxito o o una mujer ejecutiva no sé qué tendría que ver lo que es la gente primero verse mirarse y ver lo que hace con una bolita de plasticina cuando es chiquito ver lo que hace ¿entendés? porque se manifiesta eso en la gente lo que pasa es que nadie se mira ni a sí mismo ni a los otros entonces mi hijo tiene que ser médico porque mi padre era médico de repente el hijo es un capo en los números quiere ser matemático o físico y no entonces ya cambiarle el lugar y la función en realidad lo está quitando de su propio lugar y su propia función quiere decir que lo está matando reprogramando señores padres no maten a sus niños con sus sueños frustrados hagan ustedes lo que tengan que hacer y dejen a los tipos que hagan lo que se les dé la gana claro y a vos de pendejo así te pasó que tus viejos o en tu casa tenías como esa soltura de ser lo que querías ser no me la tomé yo o sea cuando vi que yo tenía que hacer cosas que no no eran y gracias a Dios tengo ese espíritu inquieto le dije entré ligándome en otra cosa después cuando fui grande gente de mi familia me decía si vos te abrazabas del equipo de música y te quedabas solo agarrado así con un parlante enorme chato me dijo vos no se daban cuenta que era músico entonces digo nunca quedé agarrado con un bisturí de tío me quedé agarrado del equipo el equipo de música agarrado así escuchando la marcha del río Kuai aquella chuchu 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 y lo memorizaba hermano está bueno eso porque yo sabés que pienso que soy un tipo muy afortunado ¿sabes? tengo un par de hijos divinos en este mismo así te digo amigos vos más o menos sabés más o menos cómo me manejo en términos de amistad amigos amigas así impresionantes y y tengo una cosa para hacer o sea que si lo pensás bien me tendrían que venir a matar más de uno quisiera que reventar eso es verdad sobrevivió otra vez el tipo tampoco es que el de buena esperanza entendió el que contabas hoy que te dijo andate de acá y se había entendido que se vaya seguro y es gracioso porque es como que sobrevivo y no me siento como ah ¿qué me pasó? Dios mío digo más que alucinante porque aprendí un montón de cosas viste veo cosas que antes no veía viste comprendo muchas más cosas entonces como que lo que se supone que es malo entre comillas era la forma de llegar a lo bueno Dios escribe el certo con líneas tortas no Dios escribe el derecho con líneas tortas Dios escribe derecho con líneas torcidas ¿sabes? no sabes entonces uno de dos o confías en él o entonces tratás de diseñar tu propia vida que justamente lo que Alejandro dice que no va el hecho de proyectarte imaginarte que sos ese que se supone que tenés que ser porque dejás de ver lo que sos entonces el aquí y ahora no existe y es horrible porque cuando vos corres atrás de una meta tenés un peligro que es terrible que es como vos estás corriendo atrás cuando llegas ya llegaste a un lugar donde quedaste un parado así porque ahí ya tenés la meta y de repente todo un pedazo grande de tu vida lo dedicaste a eso pero cuando llegaste vas a tener que tener otra porque si no vos llegas a un momento que decís bueno ya tengo auto casa una mujer los hijos viste gano tanto y y tenés que hacer algo con eso si no eso mismo te va a comer la cabeza te va a matar vas a quedar reviviendo un mundo completamente ilusorio de cómo mantener lo que tenés pero si no tenés nada viene un incendio no te va a nada entonces cómo quedás si todo el mundo exterior es lo que te sustenta si lo que te sustenta es exterior y viene un viento y te lo vuela vos cómo quedás parado así como un palo en el polón y mirándolo así ya no tenés aquello que tenías aquel paisajecito que te habías inventado creo que habría que entender bastante de eso de de lo que nos proponen como realidad y la realidad que existe antes de que se les ocurriera proponer nada tengo una experiencia con mi hija que hice cuando era chiquita una vez ella no conocía los sapos y yo voy por el parque Rodó y veo dos sapos grandes así y encuentro una cajita y los meto adentro y me voy para Colón y llego a Colón hola hola te traje una cosa para que conocieran y le puse los sapos quedó chucha y le dije pero mañana los tenemos que dejar y impresionante nunca dijo no me los quiero quedar o no sé qué estaba contentísima de que se fueran a seguir su vida de sapo tenía cinco años cuatro años me pareció increíble porque aparte lo mantiene a ese espíritu eso es la esa es la que te decía hoy Gabriel goza mujer goza la humanidad tira el espejo a la calle hoy en tus sueños la luz te dirá que eres la impruma de él acaso un hombre solo así podría entrar en la ciudad tejer historias con hilo de plata hablándole de diablos jamás podría no tomarle pero la curiosidad de un pueblo donde nadie escucha y la verdad se hace de diario esa es la que te dije viste que te dije que tenía el comienzo ya era sorprendente para mí cómo se me pudo ocurrir hablar de eso desde ese lugar acaso un hombre solo así podría entrar en la ciudad tejer historias con hilos de plata hablándoles de diablos obviamente para mí me estoy refiriendo a las religiones brasileras que vienen con la historia de que un bandai un bandai dice que sale en la televisión ustedes por suerte no lo tienen no lo tienen salen programas de noche cuando termina la programación que salen los tipos mostrando un bandai no sé cuándo y son los del cine trocadero los de Dios es amor o par de sufrir les hablan de los diablos les hacen la cabeza porque la gente ya no sabe más qué hacer ¿entendés? entonces ellos aprovechan esa oportunidad yo lo vi desde un lugar es decir consideré como al pueblo ligero les perdoné eso de que caigan en eso ya rápido ya vayan o sea no los veo como que lo hagan de vivos sino que lo hacen de bobos ¿entés? entonces los otros se aprovechan de esa gente y hacen identitudes de tontos al final por su necesidad ¿no? por eso se me ocurrió cantar eso porque aparte no sé por qué se me ocurrió entrar en esa acá ¿acaso un hombre solo así podría entrar en la ciudad? tejer historias con hilos de plata hablando de este diablos jamás podríamos tomarle el pelo a la curiosidad de un pueblo donde nadie escucha y la verdad se hace lo diario de un pueblo un hijo de este diablos que no hay que no hay dePass Yo perdía la voz y la voz en el medio de este baile. Qué lindo día, no? Qué lindo día, no? Qué lindo que se ve de acá, no? Qué lindo que se ve de acá, no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y dormí 될 x2, más o menos, y voy de acá, qué lindo quien vi~~~~ El cortado por sueños. Yo te lo iba a decir. Dani. Vos quisieras sufrir, apretando en el alcohoso. Y es así que... Le doy las carnes. En esta parte de la gloria. El centro. ¿Te animas a hacerme con el pecado? Sí, claro. ¿Sí? Seguro. Porque capaz que eso me reanima. Estoy medio... Como de ser armado, pero físicamente. En la cabeza no. Pero físicamente es que tengo miedo. Porque necesito aire. ¿Viste? Sí. Pero es que estuvo muy grave. Estos dos años estuvo muy grave. Fue la de que me ría o no me ría. Pero no me pasaron cosas menores. O sea, después de enero. Después de enero. Cuando me caí, me quemé. Ahí cambió el otro año. Ah, ya se volvió a terminar. ¿En 2003? ¿En 2003? Sí, fue el año pasado. Sí, el año pasado. Ahí cambió mi vida, hermano. Fundamente. Me caí en esa misma temporada. En esa misma temporada me gané la eumonía. ¿Viste? Me descompensé la diabetes después. No. Primero me quebré. Me descompensé. La eumonía. Parálisis. No sé. Y después, recuperación. Ojos torcidos. Los ojos torcidos. No podía. No veía. No podía hablar. Obviamente cambió todo. Me cambiaron muchas más. Sí, sí. Quieren saber cómo está. En este lugar tenemos un julio y un agosto. Si, ahora julio se fue. Pero quedó agosto. Agosto Machado. Agosto es aquí. Sí. Ah, bueno. Y julio era uno que estaba ahí. Ah, no sé. Él era rajado. Estaba a punto de preguntar si venía septiembre. Huyó julio. No se fue. ¿Huyó? Ahí está. ¿Julio huyó? Qué bueno. ¿Huyó julio y llegó agosto? Cayó agosto. Cayó, sí. Cayó. Pero vos decías que... Yo los junté porque vos decías que te querían recuperar de esto. Yo no quería más. Claro. No quiero más nada. De septiembre es el que falta. Porque... Claro. De septiembre. La primavera. La primavera. La primavera. No, yo creo que este año, si no me pasa nada más grave, ya aprendí un montón de cosas. En estos últimos dos años, para mí, a nivel salud, ya que yo nunca fui enfermo de salud, ya que yo no fui enfermo de salud. Un médico, eso para mí no existía. No. Y me volví hipertenso también. Sí, miro. Sí, miro. El día que vinieron y me dijeron, ah, ¿usted es hipertenso? No, usted es hipertenso. No, le digo yo, le dice la mujer. No, le estoy preguntando, le estoy diciendo. Me digo, ah, güey. Estoy informando. En esos términos, claro. Y me dijeron, ¿está hipertenso? No, señor. Le digo, yo no. Y me dijeron, ¿esto es yo el que le estoy diciendo a usted? Y fue hipertenso. Sí. Y yo dije, hipertenso también. Y nunca había sido nada. O sea, que fue ese año, ¿está? El año de las cosas. ¿Qué tal? Siempre hay, ¿no? Hay un momento en que decir, de esta no es algo. Pero yo nunca dije ni de esta es algo, ni de esta no es algo. Simplemente la transité. La moví. Más rápido, más lento. Con más conciencia, con menos conciencia. Haciendo las cosas bien, haciendo las cosas mal. Pudiendo hacerlas muy bien. Y pudiendo hacerlas muy mal. Nunca elegí las extremas. Que eso es una ganancia total en mi vida. Porque yo siempre fui terriblemente extremista. Por eso creo que hice todo lo que hice. Porque fueron todas unas locuras atrás de otras. Pero eran buenas. Eran de buen talante, de buen corazón mis locuras. Entonces no me volví un tipo malvado. Ni mal pensado. Ni esas cosas que a veces la gente se impone, ¿no? Al contrario, me gustas... Tengo como una especie de sentimiento de misión. Pero de misión personal, como la tenés vos, como la tiene él. Viste, de que vos decís... Mira, yo tengo talento para hacer esto, por ejemplo. Vos tenés talento para conversar con la gente, para comprender. No sacás conclusiones. Inteligencia. Sensibilidad. No sé que a mí cuando me preguntaron, ¿cuál es el público? ¿Te gusta? ¿Que te gusta? Yo dije, un público sensible, inteligente y entregado. Porque yo nunca les voy a hacer daño. Nunca me voy a aprovechar de ellos. A nivel... Viste, utilizados como si fueran unos monos. Aunque ellos a veces se porten como unos monos solos. Pero esa es la vocación de cada uno. Igual siempre vos hablás de una... Como te hablás partido a veces. Vos decís que tu cabeza tiene un ritmo y que tu cuerpo le cuesta a seguir. Sí, sí, siempre fue eso. Y a veces da idea de maltrato, ¿no? Sí. Ah, puede ser, claro. ¿Conmigo? Claro. Ah, sí, sí, sí. Ahí no puedo decir nada. No, yo no soy boludo. Estás hablando en tele. Seguro, ahí nunca te voy a documentar. Te voy a documentar lo que quieras. Hay un dicho que dice, la confesión de hecho es relevo de prueba. Ahí está. Seguro, no, no, no. Ahí no puedo decir nada. Sí, sí. Hice muchas cosas conmigo. Capaz que es eso lo que hice, ¿no? Es decisión de todo, ¿no? Cambié la maldad que tenía que hacer con los otros conmigo. Pero no me siento mal por eso, o sea, me siento enfermo. No, no, no. No. Estoy de terrible bueno, un mal bueno en el hospital, le arroba. No. Usted ya está en el buen doctor, no, no, no. Ya está en el 13 de la mañana, no. Están en el hospital, ¿no? Tiene que hacer una tarea hasta la hora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí ya te mataste? No, joder... Hoy de mañana cuando me levanté no tenía como mucha fuerza, no me llegaba. Que ahí fue que miro la leche, tomé leche para ver si agarraba fuerza, me dio sueño. Sí, la leche da, su hijo, los niños, la teta, ¿viste? Después la teta se dio algo. ¡Mamá! Yo me río y el loco se juega así. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, me gustaba mucho mi mamá. Creo que me gusta. Era un talento, ¿sabés? Sí. Era volgadora. No tan pelotuda que se me iba a lembrar de mi hijo. ¿Qué? No tiene el amor. Que era lo peor de mi hijo. No apagado... Yo también siquiera. Claro, lo comprendo, el tipo de ese nivel no podía ser nada que brillara. No solo eso, sino que tenía que apagar al otro. Y el otro se dejó apagar. Soy hijo de un comisario. ¿Sabías vos, que yo soy hijo de un comisario? No. ¿No es verdad? Mi hijo es hijo de una negra brasilera con un taro. Que el taro era buenísimo, que es este, le dije al principio. Y la brasilera lo tuvo, le dije a mi, esta está buenísima. Le dije a mi tía, tu abuela era artista, era bailarina. Le digo, ah, sí, ¿dónde bailaba? Me dice, allá en Piedras y Juan Carlos Gómez. Le digo, Piedras y Juan Carlos Gómez era el bajo, tía, le digo, era prostituta mi abuela. Le dicen, ¿cómo haces eso? Le digo, tía, ahora no hay bailarinas en Piedras y Juan Carlos Gómez. El barrio más abajo, de los marineros. Le digo, y él lo tenía creo que 18 años, una cosa, un tío, brasilera, y... Le digo, no, la abuela era prostituta. No, tú no vas a decir eso. Le digo, sí, escúchame. Y después que lo tuvo a papá, se lo dio al italiano y desapareció, le digo que vuelve a abracar. Entonces, un tío, mi abuela hizo una historia, creó una historia y después se fue. Entonces, dejó todo aquello medio descompaginado. Y bueno, yo quedé, ¿cómo que está? O sea, cuando nací, se empezó a morir todo el mundo, así, cuando yo tenía 11 años, 10 años, así. Viste, desapareció mi abuela, mi tío, mi gato. Entonces, yo aprendí a vivir de una forma que puede ser como medio triste, si querés, pero no es. Esa pegada de la gente. Porque a mí me parecía mi madre, mi padre, fue todo en un año. Tengo una música que habla de eso. La última vez que le calculé los años a mi padre tenía 33. Y creo que no estuvo mucho más en mi casa, mucho más tiempo. Decía que tenía 33, mi mamá iba a tener 32 o algo así. O sea, que no era 40. Era mucho mejor estando muy bien. Nunca averigué, ve, son los detalles que nunca me importaron. Ni siquiera sé de qué día, con eso te digo todo, que hay gente que considera que es un sacrilegio. Para mí no. Para mí ella como que nunca murió. Viste, preferí guardar ese sentimiento de ella viva. Pero no obstinadamente y como un enfermo así, no. Simplemente nunca fui al cemeterio. Ni siquiera sé del detalle. Ni me interesa. No soy chino, no hago el culto a los muertos. Entonces como que aprendí a que se va las cosas. Creo que lo aprendí ese año. Fue el momento en que me volví un mendigo verdadero. Claro, yo era un principito. Cuando me quedé solo así, quedé un mendigo. Me volví un mendigo. No tenía nada. Porque lo que tenía materialmente estaba bárbaro. Pero no me hacía la cabeza. ¿Y qué mendigaba? Amor. Me parece una buena razón para mendigar. Y lo creen mucho. Pero... Llego al amor de la gente. Soy un tipo que sabe darlo también. O sea, me juego con una amiga, me juego con una amiga. Hasta por gente que no conozco. Por esa relación que tengo. De que... Todos pueden ser mi familia. Es decir... No es porque tenga un sello, un número o algo así que tipo va a ser mi familia y obligadamente tenga que serlo porque no es así. A veces, lo que más problema te dan es justamente lo que es tu familia. A veces la gente dice que a la familia no se le dice. Pero están ahí, ¿no? Yo como en mi familia ya me dio bastante trabajo. En el caso de mi hermanita divina del alma. Igual, da la sensación de que tenés muchas familias. Sí. Sí. Es que la gente es buena, amor. ¿Sacás? Es que la gente es buena. Quiero agradecerle su talento a la gente. Sí. Sí. Este año me estuviste mal, por ejemplo. Sí. Es que fue un año... Que a mí me gustaría que encontrás algo de lo que aprendiste. Este año. No, no es así. 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 Creo que este año lo que... Básicamente te lo digo en dos palabras porque me voy a negar. Creo que este año me pude liberar de un montón de cosas que cargamos como si fuera un yunque, que están tan estabilizadas, estratificadas, no sé cómo explicarte lo que es. Son todas ilusiones, son todas ilusiones y fantasías y cosas que nosotros llegamos a crear que son verdades. Pero cuando vos te ves en un lugar así, con ustedes dos, por ejemplo, con alguien que va a venir, yo qué sé, vos te das cuenta de que es toda una ilusión de que nosotros debemos de ser mucho más hermanos, viste, en este instante que mis propios hermanos, que mis propios familiares. Nosotros ahora sí estamos haciendo una comunión real, ¿verdad? Es como aquel tipo que dice, ah sí, yo cuido a este nene porque es mi nene, y aquel se está por caer de 25 pisos para abajo y no hace nada porque es el nene del otro. No, no, yo lo que perdí fue la diferencia. No, no hay cosas que no llegan a punto. Si corro por este, voy a correr por aquí. No quiero que te conozca vos que sos el padre o que vos me caigas mal. ¿Quieres que te falte? ¿Un pisos así? ¿Un pisos así? Eso. Creo que es eso lo que encontré. Algo que me dejó, me dejó como... No, no precisa, no precisa. Hacemos así, mirá. Yo ya prendí una tendra. Yo te hago así, no tampoco. No, no. Ah, no. Yo ya me entrené para que ustedes puedan quedarse tranquilos sin preocuparse de que yo... Ay, perdón. Ah, perdón. Ahí está. Yo voy a estar ahí. Esto es lo que te digo que aprendí. Todo, perdón, tonto. Pero igual quiero... ¡Vamos! 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 Tenemos que hacer esto Esto hay que hacer, si ¡Canto! ¡Canto! ¡Vamos! 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 De aquí para allá, de aquí para allá, toda la noche pensando Dios del agua, Dios del mar, si esta profunda tristeza será todo lo que hay. Y sigo esperando en tus ojos para iluminar el mar, y en la suave luz de luna quiero verte atravesar, canto de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Toda la noche pensando Dios del agua, Dios del mar, si esta profunda tristeza será todo lo que hay. Todo lo que hay, sigo esperando en tus ojos para iluminar el mar, y en la suave luz de luna quiero verte atravesar, canto de aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá. Ahí está, ¡tá! Directamente ¡tá! Este es el mejor final. ¿Por qué de Otoño se llama este tema? Porque debe haber algún tema que se llame Otoño. Este es el mío de re Otoño. Dice que le pongo re Otoño, le pongo re Otoño. Pero cambia la película para afuera con eso, ¿viste? Sí. Sí. Porque a mí, por la situación que venimos viviendo juntos, me daba totalmente como re Otoño, idea de re Otoño. Claro, es que es esa la idea, ¿no? Pero pintó del Otoño. Pintó del Otoño. Bueno, el primero que se me ocurrió fue el Otoño. Y cuando pintó Retoño, dije, ¡sí! Dije, mismo, lo vi como que tenía que ver, como que describía un poco lo que estábamos todos viviendo, ¿no? Sí. Todo era un Retoño. Entonces, me lo escribí, cuando terminó, miré así y dije, sí, sí, se llama así. Sí, yo los nombres en las canciones, generalmente ellas tienen un nombre. Es decir, no es que yo pienso un nombre, yo invento un nombre para esa canción. No. La miro y él tiene un nombre. Que varía según se le ocurre. Es decir, yo lo único que tendría que hacer en ese caso sería interpretar el nombre. Saber de qué está hablando. Claro. Qué bueno. Claro, tengo que salvarlo. ¿Por qué? ¿Cómo salvarlo? Claro, porque si no lo apago y se pierde todo lo que escribí. ¿Sí? ¿Te pasó eso una vez? Sí. Sí, varias veces. Bueno, pero lo memorizás eso, ¿no? Sí, no, pero escribo otra. Pero generalmente no salgo a buscar atrás, no voy atrás, no corro atrás. ¿Viste? Es decir, trato de hacerlo en el momento. Sin otro, ¿ves? A este. Reto. Chin, chin, salve. Bueno, ahora, creo que salme. ¿Qué? con Apple y con la música de lo que me dice la música escucha el programa la música de ese día me hago música para mí y me duermo 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 Dada Dada con el final es un shot yo le doy mucha bola a lo que me dice la música me considero más un trabajador de la música para la música que un impostor de imposición de poner un coso, no, me gusta ver dónde termina la cosa porque fíjate que las melodías tienen generalmente una estructura, una duración y no sé qué, vos decís cuatro, no sé qué, pero a veces no la tienen a veces no tienen una lógica sin embargo la belleza pasa mucho más que la lógica o sea, no se trata de la forma con una forma es como trabajar con un molde y de esta forma sería como trabajar a mano crear las cosas a mano, darle la forma a mano a las cosas entonces, si vos le das la forma a mano vos podés hasta sentir hasta dónde lo vas a llevar a eso lo estás armando vos entonces, de repente se te ocurre hacer una cosa gigante vos de repente haces una cosa rica, tan chiquitita pero la propia masa, digamos, te va diciendo lo que haces vos lo que tendrías que hacer en ese caso sería ser sensible como para captar ese momento entonces, las cosas no terminan en cualquier lugar porque en realidad las cosas no terminan si yo me acuesto a las tres y luego me despierto a las seis tan solo me da la razón ya un chiquito tan cercano un chiquito chachachao, me da la razón ya yo me acuesto a las tres pensando en ese amor otra vez seguro que no voy a morir seguro voy a sufrir un poquitito pero me acuesto a las tres y luego me despierto a las seis siempre me va a dar para gozar un chiquito chachachao si yo me acuesto a las tres y luego me despierto a las seis y luego me despierto a las tres y luego me despierto a las seis pero me apuesto a las tres Y luego me despierta a las seis Siempre me va a dar para gozar Un chiquito cha-cha-cha Estas son cuerdas Es como si estuviera haciendo cha-cha-cha Con una sincronica Chiquito se llama ese Bubi ¿Te pasó alguna vez de que no supieras el nombre? No No ¿Y cuando te pasa eso, que te parece que puede pasar cuando alguien cree algo y después no encuentro un nombre? Que no sabe lo que creo A mi por ejemplo me gusta ver lo que hago con una utilidad práctica Veo si es bueno, si sirve para algo Entonces ¿sabes como lo hago? Es muy sencillo Si me divierte, me gusta Es decir, el Georgie Bain lo hace con los hijos Dice hace tiempo yo creo que leí que le mostraba las músicas a los hijos Entonces se daba cuenta cual música era la que más le convenía grabar Porque los hijos se copaban y cantaban eso Entonces él grababa esos temas Y con eso se hizo el multimillonario y toda la historia Pero el swing era que él hacía cosas que estaban buenas No era que trabajaba en base a eso, a conseguir y tal Pero lo probaba con los hijos Los hijos eran los que escuchaban la música del tipo Y el tipo armaba los discos de acuerdo a eso Y el tipo llamada Y el tipo armaba los discos de acuerdo a eso Y el tipo armaba los discos de acuerdo a eso ¡Gracias! Cuando compuse el pito me quedé escuchándolo toda la noche, diciendo, ¿qué escribí? Y le decía, a quien venía, le decía, vos fijate bien, escuchalo, ¿para qué pudo haber escrito esto? ¿Qué objetivo tenía? ¿Vendérselo a alguien? No debe ser. Porque, salvo que tal, que se abra un mercado en el río La Plata, a ese nivel de música instrumental y eso, pero cuando lo hice, te juro, lo grabé y me quedé sorprendido de haberlo hecho. ¡Gracias! 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 Yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero Yo quiero Ahí está, ahí está todo bien, ¿verdad? Parece un buen tema para mostrar, voy a los hijos de ellos Una cosita, ¿no? Sí, una cosita Vivianito Así de sencillo también parece No están terminados No están grabados Definitivamente, o sea, estas son grabaciones Que yo hago acá, cuando lo hago El tema Cuando lo hago, agarro el micrófono así Canto acostado acá en la cama Viste, y canto Sin ninguna bola Mismo Es como un boceto Sería, pero lo que pasa es que quedan terminados O sea, yo si los hago después Está todo bien, pero si no los hago es lo mismo Es muy loco Ya salió Sí, sí, sí Cielo gris Atendido que es este Este me emociona a mí Música 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 ese lo escribí para clarinete porque mi primo toca clarinete a ver si está ahí pon lenta mini, pon lenta mini pon lenta work el swing que tiene que bueno, que bueno está uy, que bueno está comer una molesta con el río y la tormenta algo así como habrán confundido y encontrase a Dios no es que a mí me encanten las molestas más cosas hay muchos quesos como la alucina como cuando duermo abrazadito de un buen amor que bueno que está esto sería para mi disco centroamericano mandar un disco todo de ranzas ay, que bueno está comer una molesta cuando el río y la tormenta algo así como estar confundido y encontrarse a Dios no es que a mí me encanten las molestas más con queso es mucho queso me alucina como cuando duermo abrazadito abrazadito de tu buen amor que rico que bueno que está y quedó tal cual así quedó tal cual porque lo que no canté no es que lo canté y no sé qué no lo canté directamente canté los pedazos que venía cantando y me fui corriendo y nunca lo terminé o sea quedó así ya me fui ya me fui ya me fui a cualquier lado y lo dejé después volví de noche lo escuchaba y decía esto no puede ser ¿cómo me voy a levantar? en dos minutos me canto una canción y me voy contento diciendo uy que bueno y me voy cantando mi propia canción por la calle estás anda eso es la paradoja total espera que te muestro otro de lo que canto ah ah vos tenés un cerdo en una oreja y en la otra te hablas desde el cielo sea el budía en lo que sé si quieres llorar por favor no te olvides del pañero hoy estás bailando con el cerro y el gobierno tus sienes y tus anhelos pero si te respuestas si quieres volar te aseguro que te agarra de los pelos te agarra de los pelos solo si te dejas agarrar y si habla de tus sueños es porque te quiere despertar vos tenés un cerdo en una oreja y en la otra te hablas desde el cielo si algún día enloqueces si quieres llorar por favor no te olvides del pañero pon el cerdo y abra tus sueños tus anhelos pero si te despertas pero si te despertas y quieres volar te aseguro que te agarra de los pelos que te agarra no te olvides del pañero hoy tienes un cerdo en una oreja y en la otra te hablas desde el cielo si algún día enloqueces que quieres llorar por favor no te olvides del pañero hoy estás bailando con el cerro el gobierno tus sueños pero si te despertas pero si te despertas si quieres llorar te aseguro que te agarra de los pelos te agarra de los pelos te agarra de los pelos 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 Te agarras de los pelos, solo si te dejas agarrar, y si hablas de tus sueños es porque te quieres despertar. Vos tenés un cerro en una oreja y en la hoja te hablan en el cielo, si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides del bañuelo. Hoy estás bailando con el cerro y el gobierno te sueña tus adenos, pero si te despertabas y quieres volar, te aseguro que te agarras de los pelos, te agarras de los pelos. Te agarras de los pelos, solo si te dejas agarrar, y si hablas de tus sueños es porque te quieres despertar. Vos tenés un cerro en una oreja y en la hoja te hablan en el cielo, si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides del bañuelo. No, eso es de los pelos. No, eso es una cosa que me divierte a mí, es que no le hago asco de ningún estilo. Todos me gustan. Todos. Mirá que toco estilo. Mirá, te voy a mostrar uno que es una locura. Se llama Back To. Es como volviendo vendría a ser. Pero a mí me cautivista. Este está tal cual lo grabé. El día ese. que es una locura. También se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!